Esto nosotros lo previmos, ya inclusive hicimos una proyección de cuánto iba a costar. Le ha hecho llegar al gobierno y también a la Dirección General de Operaciones en Salud, quienes ofrecieron presupuesto desde hace ya casi un mes y a la fecha no hacen efectivo esta ayuda. Ahora, nosotros hemos tenido, por lo tanto, que hacer una suspensión temporal y parcial del servicio de hemodiálisis que venimos realizando y que en este caso beneficia de seis a ocho pacientes diarios en nuestro hospital. Ahora nosotros vamos a entrar en un enlace telefónico con Eduardo Guerrero Amaya. Él es director ejecutivo del Hospital de Apoyo II de Suyana, en Piura. Hola, bienvenido, señor Amaya, a Exitosa. Buenos días, buenos días. Saludos desde el Hospital de Apoyo II de Suyana. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué es lo que ha pasado en el hospital que usted dirige? Bueno, en realidad el problema pasa por toda una historia extensa, ¿no? Una obra recepcionada como ampliación de emergencia de diciembre del 2022 con una serie de observaciones que recepciona la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, le hace entrega a la gestión anterior y que, bueno, a la actualidad más o menos ha demandado una inversión de más o menos 200 mil soles de parte de nuestra entidad del presupuesto asignado y que en realidad no deberíamos utilizarlo estrictamente en esto, pero por la necesidad de ponerlo operativo lo estamos haciendo. Bueno, está todo debidamente sustentado, pero las lluvias que han en este caso acadecido en los últimos días han dejado entrever una serie de deficiencias que han hecho de que se inunden algunas áreas, ¿no? Como por ejemplo el área de observación, los pasadizos de observación, cuidados intensivos en alguna parte, sobre todo filtraciones, y que, bueno, hemos tenido que tomar acciones para poder mantener operativo y que no se afecte la atención a nuestros usuarios. Pero por otro lado también estas lluvias en las áreas antiguas hemos tenido que habilitar o hemos habilitado y creado el área de nefrología, específicamente diálisis, y la unidad de mezclas parenterales que en realidad beneficia a nuestros pacientes como hospital, pero también a otros hospitales como el Hospital Santa Rosa, y que se han visto afectadas por el fenómeno climatológico. Se han inundado el agua, ha entrado por los techos, por más que se hicieron las adecuaciones, y por los pisos, ¿no? En este caso los resumideros colapsaron, dado la intensidad de las lluvias. Esto nosotros lo previmos ya, inclusive hicimos una proyección de cuánto iba a costar. Le ha hecho llegar al gobierno y también a la Dirección General de Operaciones en Salud, quienes ofrecieron un presupuesto desde hace ya casi un mes y a la fecha no hacen efectivo esta ayuda. Nosotros hemos tenido, por lo tanto, que hacer una suspensión temporal y parcial del servicio de hemodiálisis que venimos realizando y que en este caso beneficia de seis a ocho pacientes diarios en nuestro hospital. Y hemos tenido que prácticamente solamente considerar a la fecha la atención de hemodiálisis de emergencia. Qué terrible, qué terrible, de verdad lo que usted me está contando, porque en realidad el hemodiálisis, las personas sobreviven por eso, ¿no? Así es, así es. Y por el lado de las mezclas parenterales, que son mezclas especiales con alto nivel de bioseguridad, también la hemos tenido que suspender temporalmente, es así, de manera definitiva, y eso está desde el día jueves en que colapsó nuestra área, porque las filtraciones ya implican una, digamos así, implican un riesgo. Un riesgo, por supuesto. Doctor Guerrero, por favor, le pido que me espere, me tengo que ir a una pausa comercial para que me explique para qué sirven estas mezclas y por qué, para qué tipo de enfermedad, para qué suelen utilizarse. Regresamos rápidamente con esta pésima noticia, porque un hospital, el hospital de Suyana, en realidad ha tenido que ser parcialmente cerrado, y lo peor es que recién una parte del hospital ha sido entregado, pero con fallas, por reconstrucción, con cambios. Regresamos. Bienvenidos a Exitosa 95.5 de la FM en Lima, y estamos a nivel nacional. Continuamos nuestra conversación con Eduardo Guerrero, director ejecutivo del Hospital de Apoyo 2 de Suyana, usted nos estaba diciendo que también han tenido que cerrar el espacio donde hacen las mezclas. Estas mezclas, ¿para qué sirven? Son para pacientitos especiales. En realidad son mezclas que sirven para pacientes que no pueden utilizar la vida oral. Entonces es como decirlo de alguna forma, es su alimentación que reciben por su vena. O sea, tienen una alta, digamos así, calificación, deben de tener una alta calificación para el tema de bioseguridad. Entonces, si es que hay una filtración, por ejemplo, en el área en donde se hace la mezcla, que es donde se hace a través de un área totalmente desinfectada, y usando una cámara de flujo laminar, si es que hay una filtración, esa filtración ya genera una vulneración, solamente por ponerle este punto, genera una vulneración de la vía, una vulneración de la bioseguridad. Entonces, es por eso de que nosotros, bueno, en realidad, cuando digo de que hemos suspendido temporalmente la elaboración de estas mezclas parenterales, es en realidad porque preferimos que sea así antes que proveer un producto que en este caso pudiera más bien hacerle daño al paciente, ¿no? ¿Y qué van a hacer con los pacientes que necesitan eso en este momento? Sí, hemos tenido una reserva, hemos tenido un contingente de reserva, que es lo que en este caso se está utilizando y que tenemos todavía para algunos días, pero en realidad esto debe ser algo continuo. Ya le hemos informado a Santa Rosa que no los podemos, en este caso, proporcionar estos productos, estos insumos, y lo que sí estamos haciendo desde el día de ayer es hacer la, digamos así, hacer la, ya la evaluación se ha hecho, no, 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 hacer la reparación de lo que en este caso corresponde en la infraestructura, ¿no? Muy bien. Con la finalidad de poner operativo nuevamente, esto nos va a demandar unos tres a cuatro días, en realidad para el día miércoles, o sea, mañana y jueves debemos estar haciendo la evaluación y las pruebas para ver si es que ya está operativo el área y volver nuevamente a lo mismo, ¿no? ¿Y ustedes tienen presupuesto? ¿Han pedido presupuesto? ¿Les han dotado de presupuesto? ¿Sus presupuestos? Nosotros desde... ¿Les alcanza? Karina, mire Karina, ¿no? Sí, Karina. Karina, mira, el día de hoy nosotros hemos emitido el informe de evaluación de daños y análisis de necesidades de la ficha DAN que le llaman número 23. Nosotros hemos tenido un plan para esta, o es un plan de contingencia para todo esto debidamente presupuestado que ha sido enviado a tiempo, en este caso a la Dirección Regional de Salud y a lo que es el Centro de Operaciones de la Agencia. No hay respuesta en relación a cuánto nos pueden apoyar. ¿Hace cuánto tiempo lo han enviado? No, ya hace más de un mes, hace más de un mes y medio, en el tiempo que correspondía. Pero aparte de eso, la Dirección General de Operaciones en Salud llegó a hacer una visita y a indicarnos que debíamos hacer un trabajo que nos demandó un fin de semana. mi equipo ha trabajado duro casi tres días, sacrificó su fin de semana, nos dijeron que en esa semana nos iban a habilitar con el presupuesto para trabajar todo lo que es cobertura de todo el hospital prácticamente. Sí, esta cobertura tiene más o menos cuatro años y las inclemencias propias de la zona pues hacen de que se deteriore, pero y por eso por ende hay infiltraciones y coberturar obviamente aquellas áreas que así lo ameritan, por ejemplo esta que le estoy comentando de cómo le llaman, de hemodiálisis y otras que también se han negado, pero que los hemos venido solucionando. Sí, pero sin embargo, este, se trabajó, se hizo todo lo que se solicitó, fuimos inclusive la ejecutora que, digamos así, hizo la presentación a tiempo de esto, pero hasta ahora no nos atiende, nos indicaron de que iba a haber un presupuesto bastante bueno de más o menos seis millones y algo más. Seis millones, seis millones. Hasta ahora, eso es lo que nos ofrecieron, no sabemos si es que en realidad iba a ser así o no, porque en realidad el Ministerio de Salud también tiene pues obviamente su evaluación, no hace su evaluación propia, pero eso fue el ofrecimiento. Sabemos que a otras ejecutoras en la región también le han hecho el mismo ofrecimiento, pero en realidad no nos han atendido hasta ahora. Entonces todo lo que tiene que ver con cómo estamos respondiendo, inclusive hasta con la atención de los mismos pacientes, es con el presupuesto que nos han alcanzado. O sea, es el presupuesto regular de nuestro hospital. Con ese presupuesto estamos haciendo prácticamente todo lo necesario. Claro, están haciendo maravillas porque eso era sin lluvias y han tenido que soportar un diluvio. Por eso es que se les ha inundado todo. Tengo una consulta. Entiendo que me está diciendo que ustedes tenían un revestimiento especial que ya debían cambiar porque han pasado cuatro años en el hospital antiguo, pero el hospital nuevo, las instalaciones nuevas del hospital entregadas recién en diciembre por reconstrucción, por cambios, ¿por qué es inundado? Por una sencilla razón, o dos razones en realidad. La primera razón es que son dos fases. La fase uno nos la han entregado, con deficiencias mecánico-eléctricas y en la cobertura en algunas zonas, pero que debe ser complementaria con la fase dos, que todavía no se hace, no se ejecuta, y que la separación entre ambas áreas hay zonas descoberturadas, o sea que no están techadas y que por allí es por donde se está generando todo el problema. Ese es número uno. Y número dos, es que el proyecto de contingencia de reconstrucción con cambios aquí en el hospital no contempló lo que son coberturas. O sea, las coberturas de toda la zona de emergencia prácticamente son las mismas coberturas que tenemos de tiempo, ¿no? Entonces, lamentablemente esto, pues, este problemita nos está generando un tremendo problemón, pues, ¿no? Así es, ¿cómo no va a haber cobertura en una área donde llueve y todos los años llueve? Y se suponía que era para preservar de las lluvias y además que le han dejado prácticamente huecos para que se le mete el agua. Prácticamente sí, bueno, no fue considerado, pero ojo que la cobertura de toda la zona de emergencia es cobertura vieja. Eso no se ha tocado en el proyecto de ampliación de la emergencia, ¿no? Por eso es que, como está vieja esa, digamos, esa cobertura, tiene sus deficiencias, así es, ¿no? Pero, como le repito, el equipo de ingenieros y de servicios generales del hospital, y con el presupuesto que tenemos nosotros, a la actualidad, hasta ahora, estamos respondiendo de alguna forma efectiva, ¿no? Claro, están haciendo todo lo posible, pero ya están haciendo agua en algunos servicios esenciales, como es la diálisis y como es estas mezclas que lo necesitan de todas maneras. Sí, nosotros el día de hoy debemos estar emitiendo un comunicado en nuestra página de informando esto a la comunidad y que obviamente que se tome como algo necesario. Normalmente no suspendemos ningún tipo de actividad, siempre estamos avances, pero en realidad esto no podemos poner en riesgo a la salud de la población, ¿no? Por ejemplo, si estamos en un evento lluvioso, no podríamos usar la hemodiálisis, las áreas asignadas a hemodiálisis, porque como se inunda, entonces se pone en riesgo, ¿no? Se pone en riesgo a los pacientes, se pone en riesgo al personal. Los pacientes que se realicen es un paciente muy especial, ¿no? Es un paciente que su salud está muy deteriorada, requiere prácticamente, depende de una máquina y obviamente entenderán de que su situación emocional es muy especial, ¿no? Es muy especial porque saben cuál es su escenario, ¿no? Claro, y la bioseguridad es importantísima, ¿no? Todo inundado ahí es imposible que ustedes le hagan el intercambio de la sangre, ¿no? La limpieza de la sangre. Así es, así es, así es. Por eso hemos tenido que tomar esta decisión, que es temporal, ¿no? Que es temporal. Ha sido penosa realmente. Ahorita acá en el hospital hemos tenido, por ejemplo, que afrontar otro tipo de cosas, ¿no? A nivel nacional no hay un leve incremento de casos de COVID, por ejemplo, ¿sí? Y en el norte también. Y tenemos acá, y acá en la zona tenemos dengue. Gracias a Dios, los dengues graves no han rebasado nuestra capacidad de respuesta, se están manejando bastante bien. Y nosotros habíamos preparado, a pesar de las circunstancias y de todo, un área especial con 10 camas asignadas para la atención de pacientes con dengue grave, pero no ha sido necesario utilizarla porque cada servicio la ha podido manejar. Más bien hemos tenido, tenemos un brote de COVID ahorita, hemos tenido 6 pacientes hospitalizados, hemos dado una alta, ha fallecido uno el día de hoy en la madrugada y tenemos 4 hospitalizados. Pero imagínense, imagínense que estamos prácticamente afrontando este pequeño brote que justamente el día de hoy estamos emitiendo el informe técnico e informando a la Dirección Regional de Salud. Y con todo eso estamos dando batalla, pero en realidad... Necesitan el apoyo inmediatamente. Ah, sí. Necesitan el apoyo. Y dígame, una última pregunta, por favor. Usted me ha dicho que el área de emergencia también ha sufrido porque no tiene este revestimiento especial y que han hecho ustedes todo lo posible, pero termina inundándose porque es un área vieja. Este es un área muy necesaria para ustedes porque en épocas de inundaciones, me imagino que los accidentes son usuales. Así es. Sí, 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 claro. Claro, es más, Reconstrucción con Cambios y PRONIS, que son los que en este caso tuvieron a cargo inicialmente de parte del Estado, toda esta zona, toda esta zona, la proyección de esta zona, contempló en el área de observación solamente 20 cupos. 20 cupos para el área de observación de emergencia y actualmente contamos con 42 pacientes en todo el área de observación de emergencia, ¿sí? O sea, la cantidad de pacientes es tal, hemos tenido que prácticamente, digamos así, usar los pasillos, que ya no los usábamos, usar los pasillos. Tenemos en realidad 18 pacientes en pasillos y 24 en cada unidad. No podemos tampoco hacer más, señorita. Y estamos un poco reclutando un grupo de colegas que estaban en una asignada también en emergencia, los estamos pasando a la misma emergencia, pero en el área de triaje, para un poco darnos abasto, porque en realidad la cantidad de pacientes que llega es increíble, ¿no? Pero ustedes están como en la época de emergencia de la pandemia, ¿no? Están en alerta roja. Sí, sí, y estamos haciendo ahorita, el día de hoy hemos tenido la reunión para ver el tema de cómo estamos afrontando, cómo vamos a afrontar el tema de COVID, ¿no? No sabemos si es que este brote, si este brote de COVID va a durar unos días, no sabemos si va a durar semanas, no lo sabemos, pero igual ya tenemos el área asignada, estamos moviendo recursos, trabaja compañeros médicos, enfermeras, técnicos para el área, ya nos hemos abastecido con lo que son EPPs, estamos viendo el aprovisionamiento de oxígeno, pero, o sea, le comento esto porque en realidad todo es tan dinámico que... No, y todo se junta. Todo se junta y necesitamos, no podemos distraernos, por ejemplo, en estar, como le llaman, destinando presupuestos para aspectos no contemplados y que en este caso el Ministerio de Salud y el Gobierno Regional debieron haberlo también previsto, porque esto, como usted conocerá, no es, si bien es cierto, es un fenómeno climatológico que lo estamos viendo ahorita, pero se pudo haber previsto, ¿no? Desde el punto de vista gerencial. Es extraordinario. Y el tema del hospital, estas áreas nuevas, ¿para cuándo estaba previsto ser entregado? Porque me dice que se lo entregaron recién en diciembre, ¿se lo entregaron a tiempo? No, esto, esto en realidad la entrega ha demorado más del tiempo, hasta donde tenemos entendido estaba previsto para que sea entregado entre junio, julio del año pasado, no se entregó, los motivos en realidad no los conocemos, pero en el mes de diciembre se hizo la entrega formal, se hizo una ceremonia, inclusive vino el gobernador de aquel tiempo, etcétera, etcétera, pero la entrega se hizo a RCC y no a la área usuaria, que en este caso somos nosotros. Entonces, al momento de que RCC entrega las llaves, los planos y las actas a la gestión pasada en el mes de diciembre... Es decir, al gobierno regional, ¿no? Así es, así es, así es. Resulta, pues, de que ya, pues, le entregan al director que en aquel, de aquel tiempo, de aquella época de diciembre del dos mil veintidós, dicen ya, tienes que pasarte, ponerte operativo, ya está esa área entregada, etcétera, etcétera. Bueno, el doctor en ese momento no lo consideró conveniente. Yo asumo el 4 de enero, comienzo a correr con los colegas jefes de departamento y sobre todo con el jefe del área de emergencia, hicimos una evaluación inicial de cuál era la situación real y resulta, pues, de que tuvimos un... Todas las áreas pusieron observaciones, ¿no? Por ejemplo, en las áreas de cuidados intensivos, cada unidad, cada unidad, o sea, una cama con todos los equipos, ventilador mecánico, monitor multiparámetros, aspirador de secreciones, etcétera, etcétera, demandaba al menos, desde el punto de vista mecánico-eléctrico, al menos de 8 a 12 tomas de corriente para que puedan ser conectados los diferentes equipos que les he mencionado y solamente tenían un conector. No, no puede ser. ¿Qué tal? Entonces, había ese detalle por solamente hacer mención solamente de una observación y obviamente eso no permitía de que pasemos nuestras unidades de cuidados intensivos que habían sido... A esos espacios, claro. Era ilógico, ¿a dónde enchufas todo? Así es. Así es, ¿no? Entonces, eso ha generado, como le llaman, las demoras que en este caso correspondían. Como le repito, todas las adecuaciones, incluidas las zonas de climatización, etcétera, etcétera, que sería extenso explicarle en este momento, por eso solo le he puesto un ejemplo, nos ha demandado a la fecha un promedio de 250 mil soles del presupuesto que normalmente nos asignan para poder poner operativa a toda esa zona, ¿no? Toda esa obra está presupuestada en 30 millones aproximadamente de soles. Muy bien. Y ustedes ya van gastando 250 mil. 250 mil soles. Así es. De verdad... Es el presupuesto que nos han asignado para nuestras actividades regulares. Que una caña canallada, dejar una sala de operaciones, una cama con un solo enchufe, una serie de deficiencias. Usted me narra una y de verdad que me da una cólera inmensa. Reconstrucción con cambios, con una cara de verdad de desprecio por la salud.